Tres años Y también la vez pasada con el... con... Tacil y Café Estamos en la radio de Israel con Ben Tragaz y yo representando a Casi Ángeles y Benja representando a Jake Blake y tenemos un show La primera vez que hicimos una nota así de radio de Israel Sí, sí, los chicos, nos faltan los que dices Por fin te conozco Vamos a hacer lo que podemos ¿Qué hacemos? Venimos un copete divino Hola chicos, bienvenidos Hola ¡Hola! Muy bien ¡Shalom! Lali ¿Me dijiste Lali que te llamó? ¡Bienvenida Lali! ¡Gracias! ¡Y Benjamín Rojas! ¡Vamos, Benja! ¿Qué es Benja? ¡Bienjamín Rojas! ¡Bienjamín Rojas! ¡Bienjamín Rojas! ¡Bienjamín Rojas! Para empezar, antes que nada Para ustedes, la segunda vez que vienen a hacer el concierto de Teen Angels Cuéntenos un poquitito ¿Qué va a pasar en ese concierto? La diferencia de la vez pasada que hace unos meses atrás ¿En octubre fue Freddy? En octubre, ¿no es verdad? En octubre. Sigue con el mate Freddy, no importa. Bueno, es un show que hicimos especialmente para acá, para Israel obviamente empezando a hacer un estadio nuevo en Bitanejad, ¿no? Bitanejad, muy bien, que bien hablo Hay muchos temas nuevos vamos a presentar un par de temas nuevos hay temas versionados muy buenos también bueno, la sorpresa invitada de Benja así que estamos contentos y creo que lo van a disfrutar muchísimo Bueno, para para... lo que me dice en la historia hay muchos chiles de los chiles que no han escuchado y hay una gran gran que Benjamín Rojas le hacía juntos toda, toda contaba si, está bien Benja, ¿qué vas a cantar en el concierto este de ahora? vamos a hacer... estoy acá, además de tener la oportunidad de compartir el cine con los chicos que les agradezco porque me invitaron vamos a lanzar el programa Jake y Blake que es por Disney Channel y vamos a hacer unas canciones del nuevo proyecto que se va a ver por abril Benjamín lo que... todo lo que estáis todo lo que estáis lo que me hacía capaz que me lo siguió el año Shalom, Shalom Shalom una foto con la gente una foto una foto una foto paren 6 parense los 3 un poco 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 ¡No! ¡No! Un poco y no un poco un poco de la misma un poco que growing up